Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque la iglesia será Antón tiruriruriru, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar